Es una campaña que decidimos hacer así con los vecinos porque Miki, como le decimos nosotros a Miqueas, fue diagnosticado con TEA, que sería el trastorno de espectro autista, también con hiperactividad, estoy un poco cansado porque venía corriendo, hiperactividad y trastorno de atención. Entonces, bueno, necesita hacerse unos estudios que son muy costosos. Él tiene obra social, pero obviamente no le cubre algunos de los estudios y aparte lo derivan para un lado, lo derivan para el otro, lo que pasa siempre. Que esto sí, que esto no, y bueno, lamentablemente el tiempo pasa y tiene que hacerse los estudios urgentes, son muy caros. Aquí en Morteros no se hacen, tiene que hacerlos en Córdoba. Entonces, bueno, estamos haciendo una campaña para poder recaudar el dinero para que puedan hacerse los estudios, obviamente. ¿Cuáles son esos estudios? Y es un costo aproximado de 50.000 pesos, ¿no? Sí, aproximadamente 50.000 o quizás puede llegar a ser más, porque hay estudios en los cuales hay que pedir presupuestos y no solamente hay que conseguir los 50.000 para los estudios, sino que también hay que pensar en lo que es la movilidad de su mamá y él y quizás a lo mejor tenga que estar algún par de días en Córdoba o que no tenga que viajar una sola vez y que tenga que viajar varias veces y viajar no solamente es ir y volver, sino que también hay movilidad dentro de la ciudad, comer algo, quizás a lo mejor tengan que alojarse, un montón de gastos que se ocasionan de todo esto. Son cuatro estudios, yo voy a usar el machete porque no conozco mucho de esto. Él tiene que hacerse unos estudios para ver qué grado de autismo tiene. Los estudios son un electroencefalograma, cardiotipo con bandeo, test A2 y estudio de gen FM-R1. Esos son los estudios que él se tiene que hacer. Lo que se está haciendo de parte de los vecinos de acá del barrio y amigos y amigas de la mamá y todos conocidos es, se va a hacer un sorteo. Primero se están juntando premios para poder hacer un sorteo. Y el sorteo se va a hacer de acá un par de semanas y también si alguien quiere participar, obviamente haciendo donaciones no solamente de premios sino de dinero, se ha abierto una cuenta, una caja de ahorro en la cual también se puede depositar para obviamente recaudar fondos para que Miqueas pueda hacerse los estudios. A través de los estudios recién lo van a poder medicar porque si no se hacen los estudios no van a poder darle la medicación y bueno, es lo que hace falta, digamos. Una vez que se haga la rifa, lo vamos a publicar obviamente en las redes sociales y le vamos a avisar a los medios para que la gente también se entere a través de ustedes de qué manera pueden colaborar o comprar los numeritos para que, bueno, obviamente recaudar el dinero que hace falta. Mortero es una comunidad muy solidaria, siempre cuando hacen falta alguna campaña, algo, la gente colabora, siempre está. Así que bueno, por eso apelamos a la solidaridad de los vecinos y obviamente la solidaridad de los medios porque ustedes nos están cediendo este espacio que es valiosísimo para darlo a conocer, para difundirlo. Así que agradecerles a ustedes su tiempo, su espacio, que sinceramente eso se valora muchísimo.